11 con 12 minutos, volvemos acá al estudio de Matinal Nuestra Casa para recibir a nuestro queridísimo Javier Zamorano con una tremenda noticia para la región del Bío Bío, porque bajaron la tercera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, sí, bien. Y contento de nuevo por Guachipato, que si viene nuevamente el nuevo equipo del cual yo soy hincha, un triunfo bueno en el equipo de la zona. A miércoles vamos a tener que solucionar un problemita técnico, Javier Zamorano, que no lo escuchamos. Pero estamos contentos por lo que está sucediendo con Guachipato. Y terminó los campeonatos nacionales, ya hay descendidos, ya hay ascendidos también. Finalmente, en algo que se esperaba el fin de semana anterior, se congrega también mucha gente para poder disfrutar y apoyar a Guachipato, que jugó precisamente contra Ñublense, que obviamente no logró avanzar y precisamente estamos con esta final también bastante electrizante y que tiene a esta tercera estrella para Guachipato y que quedó sin técnico además también dentro de todo esto. Así que ahí nos avisan desde dirección si estamos listos. Me da la impresión que ya está Javier Zamorano. ¿Estoy? ¿Estoy o no estoy? Ahí está. Está como el técnico. Ahí está, sí está. Nos decía Javier que tú no eres precisamente hincha, pero yo creo que la felicidad es regional. Así que ahí estamos todos en el carro guachipatino. Sí, sin dudas. Un equipo de la zona, un equipo de región, por ahí que por supuesto se agradece también cuando no es un equipo de campeón, o sea, un equipo campeón cuando no es de la región metropolitana. Entonces, obviamente mucha felicidad ante el Caguano, un triunfo con algunos tintes épicos, porque recordemos que llegaba a dos puntos de distancia de Cobresal, que hasta la fiesta anterior era el líder exclusivo del campeonato. Y necesitaba, además de ganar su partido en Teauvax, que finalmente lo hizo 2 a 0 con goles de Martínez y de Rodríguez, necesitaba también la caída de Cobresal, que juega Antonio Española. Eso también ocurrió, cayó el elenco minero en Santiago y finalmente gracias al triunfo también, por supuesto, de los dirigidos por Gustavo Ávarez, finalmente el triunfo, el título se quedó acá en Talcahuano. Tercera estrella que baja guachipatino. Tercera estrella, 1974, 2012 de la mano de Pelicer y ahora este en el 2023. Le costó porque lo estuvimos analizando durante todo el año. Al principio de año le costó remontar, varios partidos perdidos, cambios de técnico entre medio. Guachipatino finalmente logra concretarse esto porque, claro, campeonato largo también es así. Es como el que, no es el que empieza mejor, sino que el termina mejor finalmente. Y Guachipatino lo hizo, pero ahora incluso quedando sin su técnico, que los logra sacar del ascenso. No, no, Álvarez sigue en Guachipatino. Álvarez no ha anunciado que se va, lo que sí se ha anunciado que se va es la dirigencia del elenco. Pero Gustavo Álvarez, que tomó el equipo a principios de temporada, ha estado durante todo el año al mando de Guachipatino. De Guachipatino suele pasar por ahí. De repente hay técnicos que son campeones y finalmente se van por alguna oferta mejor o cosas así. Pero claro, por ahora Álvarez se mantiene. De hecho, dijo un aviso entre medio de la conferencia de prensa donde fue entre medio ahí bañado por los jugadores de Guachipatino. O sea, hay una dirigencia que se va. De la dirigencia que se va. Entonces, de hecho, dejó un mensaje. Ojalá reforzarnos bien porque eso nos viene un año muy intenso. No solamente con el torneo nacional, sino que también con lo que va a ser, por supuesto, la participación en Copa Libertadores. Es como Chile 1, como principal equipo de nuestro país en el máximo torneo de clubes del continente. Y claro, estamos revisando cuando se meten todos los jugadores con este cooler o con este recipiente con agua. Y claro, lo vallaron por completo, hicieron una pausa para no echar a perder los micrófonos de los colegas. ¿Alguno antes se lo lo sacaron? Mira, mira, como Conector. Cállate, sacando el micrófonos. Pero no, después ya lo pescaron y no hubo manera de que Gustavo se salvara ahí. Mira, mira, mira. De este ya, entre comillas, ya tradicional. Esto recuerdo que se daba mucho en el fútbol americano. Sí, bonito. Que cuando el equipo ganaba, se te iba a ganar. Un cooler encima. Álvarez también, en este caso, le tocó. Y se parte también, por supuesto, de todos los festejos que se desataron. Ya. Está el Caguano después del título de Guachipato. Lo entretenía su actitud. Mira, se vuelve a sentar. Bueno, como les iba diciendo, dice ahí, lo encontré genial. También se presta. Está contento. Está contento y eso es muy bonito. Nos alegramos por Guachipato, particularmente por todas las personas que son hinchas acereras. Porque estuvieron celebrando hasta bien tarde ese día en el estadio. Además, jugaron de nuevo. En las calles también. Estaba todo, 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 dado para el éxito, como se dice. Pero, pero, como bien dice también el director técnico en esta oportunidad, hay que prepararse para lo que se viene. Para que nos cuentes un poquito lo que ocurre a nivel de dirigencias en los equipos locales, porque Guachipato no es el único que ha tenido cambio. Sí, bueno, no quiero ponerle un poco el grito de alarma, pero equipos que este año jugaron en la Copa Libertadores, como por ejemplo, Curicó Unido y Magallanes, los dos descendieron. Porque, claro, por ahí los equipos tienen que armarse pensando en dos frentes y por ahí privilegiar, por ejemplo, la Copa Internacional, sobre el Campeonato Nacional, te vas quedando atrás en el Campeonato Nacional. O al revés, privilegia el Campeonato Nacional, pero internacionalmente va a dar una mala actuación. Tampoco se ve bien visto ni por los hinchas, ni por los rivales. Entonces eso tampoco termina por ahí un poco perjudicando a estos equipos que son más pequeños, que obviamente el tema del presupuesto no alcanza. Y ahí va a estar la clave también dirigencial. ¿Qué va a hacer la dirigencia en cuanto a refuerzos, en cuanto a los jugadores que se van a quedar, los jugadores que tal vez se van a vender, los que se van? Entonces ahí empieza también un rollo que se escapa un poco de las manos del cuerpo técnico que dice, mira, yo quiero que este jugador se quede, yo quiero traer a este jugador, reforzar esta área, pero también hay que ver el que suelta el catch, el dinero. Y no nos olvidemos la polémica de Fericevic también dentro de Guachipato este año por un par de jugadores, uno incluso demandó a Guachipato por temas laborales, no ha estado fácil desde lo de gerencial en Guachipato. No, y de hecho un nombre repetido, especialmente el de Victoriano Serra, que hasta el día domingo era el presidente de Guachipato, finalmente él sale de este cargo, anuncia que ya después de 10 años en el cargo va a admitir junto a su acompañante, son los tres principales de la testera de Guachipato que finalmente se van a ir diciendo es el momento de que por ahí alguien más se haga cargo de la testera del equipo cerebro, pero claro, él también ha estado involucrado, ha salido bien al baile en el tema de la influencia que tienen los agentes de jugadores en el fútbol nacional y llega la duda también de quién va a asumir ahora, porque claro, después de un título, después de bastos años también al mando del club, salta la duda de, bueno, quién viene detrás y quién va a asumir las riendas en un equipo que es campeón, en un equipo que tiene que ir a jugar con pasos internacionales, entonces no va a estar fácil la tarea por ahí para quien pueda llegar a asumir las riendas de Guachipato en cuanto a la dirigencia. Además que preocupa eso siempre, porque en el fondo también han habido tantos problemas con las dirigencias de equipos nacionales que es el temor tanto de los hinchas como de los jugadores también, está el ojo puesto ahí, ¿quién se hace cargo de ahora? Guachipato entonces cambia de dirigencia y hace poquito también conocimos a través de la sección de deportes de biodiochile.cl, es cierto, de la llegada de Rimoun Hanouch a Fútbol UDEC, es decir, se hace cargo de deportes de la Universidad de Concepción, el Campanil. Sí, eso también ha despertado muchas suspicacias, pero es claro, es un empresario árabe, que supuestamente es petrolero, cosas así, pero también tiene mucha influencia y tiene representación de jugadores, entonces por ahí también salta la duda de quién realmente está tomando la rienda del club. O sea, perdón, es dueño ahora de Fútbol UDEC, pero también es representante de algunos jugadores. Sí, en su país, en Medio Oriente, también tiene líos con algunos jugadores y también tiene buena cercanía con Felipe Ragarnic, que también es un representante de jugadores que también se ha metido mucho hoy en el fútbol nacional, es el rival, por así decirlo, de Fernando Felicevic, que es el más reconocido en nuestro país y por ahí en las sobras estaría actuando Ragarnic para también tomar la rienda del fútbol UDEC y es algo que por supuesto, yo creo que los hinchas de Guachipato van a estar esperando que no ocurra algo así, que si va a llegar alguien, o sea, con todos los papeles limpios, todo claro quién es, quién va a estar con él, quién va a estar trabajando también detrás de él y que por supuesto tome la rienda de lo mejor posible de un elenco que es el campeón del sur, son tres títulos, ya no es un elenco entre comillas cualquiera como es Guachipato, por supuesto va a tener un estatus diferente el próximo año considerando que va a ser el campeón del fútbol nacional. El poder del dinero sabemos que hace diferencia en todo finalmente, el que tiene el poder adquisitivo puede obtener prácticamente lo que quiera, lo mismo pasa en el deporte, ya hay países y hay disciplinas que lo están legislando, la Fórmula 1 finalmente ya legisló cuánto es lo máximo que pueden ganar por equipo, porque obviamente quien tiene un bolsillo más grande no puede competir y entonces tienen un monto máximo de inversión y de ahí viene el tema de la buena administración de esos recursos. España por su parte también, el Fair Play financiero que se le llama, incluso a Claudio Rao lo tuvo en algún momento el año pasado a punto de quedar fuera por lo que significa los montos a invertir y en nuestro país hace mucha la diferencia con respecto a lo que pasa ese poder adquisitivo que ya comienza a abrirse la puerta con la llegada de los petrodólares también, así que vamos a ver lo que pasa desde ese punto de vista, pero también con el pago de apuestas, porque hay un grupo nacional, regional que en su momento prometió show gratuito sin ganar Guachipato. Así es, Mauricio Durán, el guitarrista y vocalista también de los Bunkers, que por ahí a los hinchas le respondió en redes sociales, porque cuando hicieron el inicio de la venta de entrada para los conciertos que van a ser en marzo o en abril, si no mal recuerdo, dijeron, bueno, ¿cuándo talcahuano? Si son de acá, ¿cuándo talcahuano? Y ahí Mauricio dijo, cuando Guachipato sea campeón, nosotros ahí vamos a estar tocando y de manera gratuita. Bueno, ya tenemos a Guachipato campeón, imagino que vamos a estar esperando también la fecha ahí que van a prometer el grupo nacional de cuándo van a estar tocando ahí en Higuera, porque las palabras se cumplen, las apuestas se tienen que cumplir, así que Mauricio Durán nos esté viendo y esté ya tomando nota de que vamos a estar ahí esperando el concierto de los Bunkers para ya darnos una vueltecita a Talcahuano. Claro, porque además se van a presentar, no, se van a presentar en el Estadio Nacional y en el Estadio Collao. Así es. Entonces ahí la petición, bueno, también tenemos estadio en Talcahuano, ¿qué pasa ahí? Veremos si finalmente es con cobro de entrada de por medio o no, pero al menos la promesa y lo que vemos acá en el comentario justamente, sí muy lindo el Nacional y Collao, pero ¿cuándo en el Higueras? Y ante eso la respuesta es cuando salga el Guachipampeón. Ya tenemos entonces eso, por lo menos la promesa es tocar en el Higueras. Así es. Vamos a ver si es que lo cumplen. Yo creo que sí, porque además es el hincha, pues. Es hincha, hay dos, hay 20 grandes que son hinchas de Guachipato, de hecho hay una foto por ahí mirando donde están los cinco con la camiseta de Guachipato, que fueron quitados en su momento al Estadio, hace muchos años, pero claro, hay dos que son hinchas y seguramente van a estar ahí muy expectantes de seguir con los festejos de Guachipato. ¿Por qué decimos que es hincha? Porque quizás hay algunos malintencionados y malpensados que dirían, ah, él lo está prometiendo como para que nunca pase, así como, ah, cuando los chanchos vuelen. No, él le tenía fe a su equipo porque él es acerero de corazón, entonces también lo estaba esperando, estaba esperando este triunfo. Llegó ya por Mauricio. Llegó Mauricio, sí que estamos ahí. Vamos a ver cuántos jugadores son tres moscas, dicen por ahí. No, pero bueno, otra de las cosas que por supuesto llegaron de la mano con este título de Guachipato, que tiene muy contento de la gente en Talcahuano, también por supuesto los que somos seguidores del equipo de región, es bastante positivo ver un equipo, entre comillas, chiquitito, un equipo pequeño que no es de la región metropolitana, siendo campeón del fútbol nacional. Sí, claro, porque los equipos grandes estuvieron bastante complicados este año. Católica se desinfló, venía a ser campeón, venía muy bien los primeros partidos, después comenzó a bajar, colocó lo al revés, comenzó a remontar de alguna manera y estuvo a punto, pero no lo alcanzó. Y la U como que, como que sí, como que no durante todo el año, que terminó con triunfo, pero... Sí, no, los tres grandes que son, por supuesto, siempre los grandes candidatos a ser campeones, bueno, colocó lo que tiene que defender el título este de 2023, finalmente fue tercero con una actuación muy mala en la penúltima fecha donde finalmente queda sin opciones de ser campeón cuando caen con unidad española, apresa también de mucha irregularidad, colocó lo que también fracasó a nivel internacional, donde siempre están los ojos puestos de los hinchas. Católica, que claro, era hace los últimos cuatro veces campeón de los últimos cinco años, de la mano también de un técnico que empezó la temporada, que claro, después se fue desinflando, finalmente salió, asumió Núñez, que tampoco lo pudo agarrar un buen ritmo, pero finalmente con el séptimo lugar aseguran cupo a la próxima Copa Sudamericana, que es un poco para ir a un premio de consuelo. De hecho, es el último cupo, entonces, bastante premio de consuelo terminó siendo después del triunfo anterior en la clara. Y la U, que cerró con un triunfo ante tu Ñublense, Lucho, nada que hacer para el equipo azul, que pese a esta victoria, quedó eliminado de todas las Copas Internacionales, y solo horas después de vencer a Ñublense, se confirma también el despido del técnico Mauricio Pellegrino, que otra vez entonces la U termina con un ciclo a medias, terminó por lo menos el año, Pellegrino, pero más allá de eso, nada, la U no ganó nada en el año, y se suma al mal presente de los tres clubes grandes, y todavía no sabemos quiénes son los dueños de la U. Todavía no se sabe quiénes son, salen hablando por ahí algunos, Mauricio Clarke, que dice que ellos tomaron las decisiones, de hecho salió por ahí cuestionando un poco al técnico, diciendo que no había estado a la altura de lo que el club pedía, pero claro, Pellegrino por ahí también en su momento pidió a jugadores que no le llegaron, dejó también un buen mensaje de que había que ponerse las pilas dirigencialmente y nunca le dieron respuesta, entonces, por ahí la posición cruzada ya con Pellegrino fuera del club, por supuesto que yo creo que se van a seguir dando. A Colo Colo le quiere el premio de consuelo, que es la Copa Chile, que se va a estar jugando ahora a mediados de semana contra Magallanes, la final más encima contra el descendido Magallanes, así que, por supuesto que el candidato al título va a ser este Colo Colo, que por ahí podría tener también este premio de consuelo con la Copa Chile. Ya, vamos a ver finalmente cómo le va a Colo Colo ahí con Magallanes, sería el colmo, ¿no? Oye, pues hay que estar pasando a todo esto con los dueños... Así es, ayer en la noche se confirmó también el ascenso de Deportes Iquique, que venció en penales en esta liguilla a Santiago Wanders, acompaña a Cobreloa, que ya había sellado su ascenso, y descienden de primera división a la primera B, y publicó unidos y ahí también descendió Magallanes. Magallanes. Que fue este primer año, ¿no? Sí, pero volvió este año, después de un tremendo 2022, donde incluso fue campeón de Copa Chile, después de 37 años, en muchos años en primera vez, logrado el ascenso primera, pero lamentablemente solamente estuvo un año en la academia, en el fútbol de la primera división. No es tan poco común, entiendo, ¿no? Creo que con Deportes Concepción pasó igual, como que subió y bajó... Y bajó en asqueros, sí, sí, es difícil, es normal. Me quedé pensando en ese comentario, que todavía no sabemos quiénes son los dueños de la U. Mira, por último, los empresarios árabes llegan con bombo y panillo, o sea, se llegan anunciando, pero con todo con que llegan a comprar los equipos. Avancemos, cambiamos de tema, porque también tenemos noticias con respecto a la Copa América 2024. Con polémica de la premiación, o sea, la ceremonia. Bueno, yo le dije que Argentina o Uruguay no iba a tocar en la fase de grupos. Argentina. Es, por supuesto, el gran rival que va a tener Chile en esta fase de grupos de la Copa América 2024. Pero guarda, 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 en la inteligencia artificial se le perdió el link. Que se va a estar jugando en Estados Unidos. ¿Se tiene o no se tiene? La inteligencia artificial ha fallado. Bueno, comentándoles, Argentina, Perú, y falta el último rival que va a ser Trinidad y Tobago, o Canadá, que tienen que jugar todavía un partido de playoff entre esos dos equipos de la CONCACAF para definir al cuarto integrante. Entonces vamos a tener a Argentina, a Chile, a Perú, y también a este equipo de la CONCACAF, que debería ser Canadá, que tiene una selección muy, muy poderosa, muy fuerte, que ha crecido en los últimos años, y que, en mi opinión, en este momento está un par de pasitos por encima de la selección nacional. Y producto de eso es que se generó un enredo con las bolitas, finalmente, porque, claro, no podían quedar dos de CONCACAF juntos, no podían quedar uno de... En fin, hay toda una regla que hay, que se tuvo que cambiar incluso de forma arbitraria en algún momento. Y ahí es donde generó alguna polémica de cómo se eligió al final quién iba para un lado o para otro. Y ahí generó un poquito de polémica, finalmente. Sí, porque, claro, como dices tú, estaba anotado de antes que no podían referirse a equipos de CONCACAF. Y, claro, en su momento sale Bolivia, que estaba obligando a que se repitieran en el próximo grupo, en el próximo boliviero, dos equipos de los centroamericanos. Eso, obviamente, no estaba permitido. Y, claro, en lugar de darse cuenta, mira, sale Bolivia, entonces Bolivia tiene que pasar automáticamente al próximo grupo, lo dejaron donde apareció. Y, claro, ese fue un error. Eso desordenó todo. Y cuando se dieron cuenta del error, fue como, ah, ¿saben qué? Los vamos a cambiar. Este para acá y este para acá. Entonces, claro, le quitó un poco de profesionalismo o de seriedad al sorteo, porque si bien estaba establecido de antes que esto podía ocurrir, podía ocurrir que se repitieran en algún equipo y eso iba a tener que ser modificado. Se dieron, pasó, y no se dieron cuenta, y lo dejaron tal como está, y después de un momento a otro, no, ¿saben qué? La bolita tiene que haber ido al otro lado. Claro, mejor, este para acá y este para acá. Así que Bolivia finalmente tuvo que ir este cambio de grupo, y, bueno, ahí vemos ya la imagen de la selección chilena que va a tener, como les decía, Argentina, Perú, que siempre es un duro rival, siempre es el clásico del Pacífico, un duelo muy ahí caliente contra el equipo del vecino país, y Canadá, otra idea de Tobago, que insisto, debería ser Canadá, que si ellos son los canadienses, también va a ser un rival dificilísimo para la selección chilena. Ojo, que Gareca, el director técnico de Perú, podría ahí venir a la selección chilena, dicen las malas lenguas, porque todavía no tenemos técnicos. No hay técnicos, Nico Cordoba así como... Está en Perú, Gareca. Como interino Perú, está en Gareca. Ya está sin equipo, entiendo, ¿no? Sí, después de que Perú no clasificó el Mundial de 2022, él sale de la selección peruana, lo asumió Reynoso, que ya también fue sacado de la selección peruana, que está incluso con listas de las eliminatorias. En este momento, Gareca está sin club y por ahí se ha postulado él mismo a la selección, se ha dicho, yo tengo un plan perfecto para una selección, y por ahí Pablo Milá dijo el otro día que no estaría mal que el Tigre Gareca pudiese llegar a la selección chilena. Ahora, desde el círculo... Ex futbolista argentino, ¿no? Como para que entendamos todos de quién estamos? Desde el círculo de Ricardo Gareca ha dicho, de Chile no nos ha llamado a nadie, está el supuesto interés, pero por ahora cero conversaciones con la NFP y la Federación del Fútbol de nuestro país. Ya, ¿llegarán los históricos a Copa América? Gary Medina, al parecer, está bien posicionado, dicen que él salvó al Vasco del descenso. Capitán de Vasco de Agama, uno de los clubes históricos de fútbol brasileño que hasta la última fecha el brasileiro estaba peleando no descender. Lo que pasó con Mabellanes que ascendió el año pasado y descendió, estuvo a punto de pasarle a Vasco, ascendió recién el año pasado después de hartos años también en el fútbol de ascenso de Brasil y ahora estuvo a dos puntitos nada más de descender. Estuvo una pelea ahí contra Bahía, contra otros equipos y también con el Santos, el histórico Santos de Pelé. Y finalmente el Santos, que nunca en su historia había descendido más de 110 años de historia del club de Sao Paulo, finalmente termina perdiendo su partido ante Fortaleza, desciende a la Serie B de Brasil y el Vasco de Gama de Gary Medina se salva en la permanencia con festejos desatados del pitbull y también del resto de los jugadores y también con una víctima en especial, el venezolano Jefferson Soteldo, que cuando se enfrentaron hace un par de semanas Santos y Vasco, que Santos ganó ese partido, se alejaron por ahí un poco de la parte baja, Soteldo hizo una jugada bastante ridícula que se paró arriba de la pelota como burlándose, amagándose, una tontera, cero de utilidad simplemente por ahí para calentar un poco a los rivales y eso obviamente se tuvo una pelea campal, de hecho lo fueron a buscar a Soteldo, le pagaron su buena chuleta en ese partido, Medel también estaba muy enojado, dijo que cómo se le ocurrieran esas cosas, pero bueno, finalmente termina sonriendo a Vasco y con el descenso de Santos, todos los jugadores de Vasco pescaron la pelota y decían la misma, la pescaron ahí y sacaron la foto ahí como la misma pose de Soteldo arriba como burlándose de él por supuesto, le decían, ah no, asalta ahora arriba de la pelota, tal por cual, palabras que no voy a repetir porque estaban ahí enrostrándole por supuesto el fracaso de Santos y la salvación dramática de Vasco de Gama que tuvo Agarim del protagonista porque, fue el capital del equipo, fue un pilar en muchos encuentros fue clave y por supuesto ya con el triunfo, con la permanencia ya confirmada, se desataron los festejos con un pitbull que estaba muy emocionado. Un hombre que no teme mostrar sus emociones, Gary Medel nos ha regalado llantos durante años, sí, él es capaz de hacerlo y eso es muy bueno. Una conferencia de prensa porque Medel no se quiere un pitbull game, decía. Sí, mira la tontera como si nadie fuera atentido. eso ya ha cambiado un poco y ahora no teme ahí mostrar una lagrimita de vez en cuando porque estaba muy emocionado como fue en este caso que insisto, fue muy dramática la salvación de Vasco de Gama con un partido a la última fecha donde todos estaban jugando a la misma hora donde en su momento estaban descendiendo, de hecho en su momento estaban empatando, Santos pese que estaba perdiendo se salvaba, pero claro, con un gol ahí cerca ya en el segundo tiempo finalmente el Vasco se salva, sigue en el Brasileirao que es la Serie A del fútbol brasileño una de las ligas más poderosas del mundo y el Santos histórico que se va por primera vez en su historia a la Serie B incluso tomando medidas como impedir que el número 10 se ocupe en la primera vez porque claro, es la 10 de Pelé cualquier jugador ocupa esta camiseta y la 10 de Pelé no puede estar en la Serie B así que ese número va a ser vetado el próximo año y para el enco paulista que acaba de ascender frente al Vasco de Gany Medel. Fuerte, gracias Javier Zamorano por este completo reporte en Minutos Sport nos veremos la próxima semana. Bueno, de nada chiquillos agradecerles como siempre estén atentos siempre al videojil.cl esta semana está la Copa Chile queda un poco de Futuro Internacional todavía que se está jugando y todos los de hoy van a estar ahí en videojil.cl Buenas noticias en lo deportivo para Guachapato por supuesto pero también buenas noticias en lo médico fíjate